Ya. ¿Están todos? Porque me sale un mensaje que dos personas han sido eliminadas. Sí, doctora, que extraño que vuelvan a ingresar, Sina. Pero sí estamos todos. Salivales. Al igual que en todos los capítulos, vamos a tener malformaciones congénitas. Las mismas que van a consistir en diferentes tipos de lesiones, como por ejemplo, la hendidura mandibular medial. Entonces, habíamos comentado que en el desarrollo de la cavidad oral, evidentemente, había una unión de externo hasta medial y eso nos generaba el cierre de las cavidades. De estos bordes, vamos a tener una hendidura mandibular medial, ¿no? Donde puede verse la lengua incluida o la lengua fijada, que es la anquiloglosia. O se puede observar una marcada hipoplasia lingual. Puede asociarse a separación de la línea media con hipoplasia e incluso a genesia de la epiglotis, de la muscoma, también hacia el externo. El tratamiento es quirúrgico, por lo que se va a hacer un cierre entre los 8 a 10 años de edad en el pacientito. Luego van a haber problemas de micrognatia, los mismos que van a llevar a un compromiso respiratorio en el 23% de los casos, pudiendo inclusive llegar a realizarse una tracheostomía. Aunque son casos aislados, generalmente se observa en malformaciones con genéticas tipo Trichert-Collins, síndrome de Nacher, síndrome hemifacial o un síndrome de Pierre-Robin, donde actualmente se realizan tratamientos de elongación para poder mejorar este problemita de la micrognatia. En el caso del síndrome de Trichert-Collins, vamos a ver, vamos a observar una nariz y boca grandes, defecto en el párpado inferior, vello en el cuero cabelludo que se extiende hasta las mejillas y generalmente se asocia a problemas de paladar hendido. Como habíamos mencionado, la nariz y la boca son bastante grandes, el cabelludo que va hacia las mejillas y el paladar hendido que presentan estos pacientitos. La mandíbula, malformaciones a nivel de los cabelludos auriculares y del mento. Entonces, para ver las... El síndrome de Wardenburg vamos a tener que es autosómico dominante, dependiendo del cromosoma 3, hay una anomalía en la pigmentación del iris, 20-25% se asocian a hipoacusia sensorial neural, hay alteración pigmentaria también en el cabello, hay dystopia cantorum y los pacientes pueden presentar labio leporino. En el Wardenburg van a ver que hay un puente nasal ancho, mayor separación de los ojos, las cejas están bastante cercanas, existe una canicia prematura en los pacientes y hay una decoloración a nivel de la piel. Aquí vemos, las ponemos a nivel del iris y también vamos a poder observar la presencia de una óvula bífida que puede ser completa o puede ser como en este caso o puede ser parcial o incompleta. La hendidura labiopalatino que viene del francés Le Pond-Liebvre se asocia a problemas no sindrómicos y asindrómicos. Dentro de los no sindrómicos está el síndrome alcohólico fetal, la diabetes mellitus, vidas amnióticas y dentro de las síndrómicas está el síndrome de Pierre Romine, el de Trichel-Colis, la trisomía 13-18, la de Wardenburg. Puede verse a factores exógenos como el alcoholismo, al consumo de ciertos fármacos como los anticonvulsivantes, antagonistas del ácido fólico, del ácido retinoico, exposición a radiaciones o algún virus. Y factores endógenos, la herencia un 15%, generalmente autosómico recesivo, ligado al cromosoma X. La hendidura labiopalatina se presenta por una alteración entre la sexta a octava semana, 20 a 25% pueden ser genéticos, 20 a 25% pueden ser ambientales y 50% no son específicos. Se vio que en Estados Unidos la incidencia es de 1 en 1.000 y en indios americanos de 3.6 en 1.000 nacidos vivos. A nivel mundial, la estadística es de 1 en 2.000, ¿no? Generalmente se encuentra más uvuladificta, 20% padece de insuficiencia velo-palatina, ¿no? Y generalmente está más presente en el sexo masculino que en el femenino, con un mayor compromiso del labio y del paladar, no. Fisuras aisladas se encuentran más en mujeres y corresponde al 15% de las malformaciones al momento del nacimiento. Entonces recordemos que puede ser una hendidura parcial solamente del labio o puede ser una hendidura total que abarque no solamente el labio, sino los tejidos óseos circundantes del maxilar. Entonces se clasifican en fisuras prepalatinas y en fisuras palatinas. Pues las prepalatinas comprometen el paladar primario por delante del agujero incesivo y hacen un tercio o en dos tercios. Las fisuras palatinas comprometen el paladar secundario también en un tercio o en dos tercios o en forma total y hay una clasificación que es la de Biao que clasifica en cuatro grados. Gracias. 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 gente. Gracias. Bueno, si pueden utilizar unas placas orificadoras o placas supersticas que vayan a compreender los líquidos que van inmediato pues más que todo vamos a encargar a los odontólogos para que puedan producir este tipo de aparataje que evidentemente va a mejorar tanto la parte estética porque faltó un aviso de tareas en base de un implante, nos va a favorecer que el ab... ¿Alió mamá? Mamá dígame Como observamos en el dibujo, ¿no? Aquí lo tenemos abierto y al cerrar vamos a juntar ambos bordes de la línea media dejando un espacio abierto a ese nivel Perdón, perdón Perdón Está fallando mi rato Pues al final el resultado va a ser el siguiente, ¿no? que se unan en la línea media y dejemos un espacio abierto en las paredes laterales si podemos llamarlo así que obviamente como es cavidad oral se va a ir rellenando y vamos a tener una cavidad totalmente ocluida Normalmente si hacemos una tomografía al pacientito vamos a tener esta imagen, ¿no? una ausencia del piso nasal, ¿no? una ausencia de tejido óseo unilateral y es una cirugía que generalmente se practica en el primer trimestre de vida cuando el paciente ha adquirido 4.5 kilogramos tiene una hemoglobina de 10 gramos se hace una reconstrucción del labio que es la crilografía se hace una reconstrucción del piso y de la punta nasal y en el segundo año, en un segundo tiempo ya se hace el cierre del paldar ya sea en uno o dos tiempos Entonces como vemos aquí tenemos registrados pacientes desde la época prehispánica ¿no? para que veamos que ese problema ha sido evidentemente un dolor de cabeza para nuestra rama a lo largo del tiempo Pues ¿qué tenemos que hacer con estos pacientitos en relación a su lactancia materna? Vamos a tener que pedir que usen una placa palatina siempre darles en posición semisentado sostener la cabeza y el tronco podemos colaborarnos con un susto accesorio pedir que haya un descanso durante la ingesta de los alimentos y tengamos un ambiente húmedo y sosegado Tenemos que darle pausas mientras se va alimentando y el ambiente debe ser tranquilo y sosegado También tenemos quistes nodontogénicos como el quiste del conducto nasopalatino o el quistes nodontogénicos que son llamados medio palatinos o perlas de Einstein que están llenos de queratina en el rafe medio entre el paladar blando y duro que desaparecen al tercer mes en forma espontánea pueden asociarse a hendidura palatina submucosa Tenemos quistes también a nivel de los incisivos centrales restos epiteliales en diferentes niveles También tenemos el quiste nasolabial que está localizado en el tejido blando del labio y el ala nasal contiene restos de tejido de glándula lagrimal Tenemos el frenillo labial que es un tejido conectivo fibroso hipertrófico que altera la oclusión dificulta la afonación sobre todo de ciertas palabras como la M, la P, la D y obviamente va a producir una alteración estética y de autoestima en los pacientes Cuando tenemos un frenillo labial también va a alterar la higiene personal de ese paciente La otra malformación es la astomía que es una unión entre el labio superior e inferior La microstomía que es una portura bucal rudimentaria observamos claramente el tamaño de la cavidad oral y también vamos a tener anomalías linguales como la ankylerglosia que es un frenillo lingual corto fibroso con reto la fusión de la lengua y el suelo de la boca el tratamiento para resolver esta ankylerglosia es a partir de los cuatro años de edad y vamos a observar muchas veces cuando ustedes realicen el examen de la cavidad oral que la lengua se haya fisurada lo que se conoce como fisura lingual entonces observamos como unas grietas geográficas más frecuente en mujeres se presentan en dos épocas entre el sexto mes al año de edad y también vuelve a presentarse en el inicio de la vida adulta y generalmente está asociado un déficit de vitamina B al estrés al consumo de comidas calientes o picantes al consumo de alcohol existe acá un daño de las papilas gustativas también que van a disminuir la sensación del gusto puede haber a veces un dolor urente ¿no? con hipersensibilidad que es lo que les van a referir los pacientes en la emergencia ¿no? van a decirles doctor mi lengua me quema me produce dolor la ingesta del más mínimo alimento y ahí ustedes tendrán que hacer uso de la parte psicológica para ayudar a tranquilizar a esa paciente pues el tratamiento no es específico puede recobrar su forma en años generalmente se recomienda usar un gel antihistamínico un enjuje bucal y para aliviar las bolestias luego tenemos la glossitis romboidal que es un área púrpura de papilada anterior al foramen caecu hay una de papilación de la región media del torso de la lengua presente en fumadores y en diabéticos más frecuente en fumadores y en diabéticos clínicamente va a presentar una irritación con dolor persistente prurito y generalmente es asintomático las manifestaciones son una irritación y un dolor persistente con un prurito o pueden pasar asintomáticos entonces como vemos es una imagen casi romboidal a nivel del dorso de la lengua luego tenemos la macroglosia o que se presenta en el síndrome de Down y el cretinismo una fibromatosis vascular con mucopolisacáridos el paciente presenta una alteración a nivel del habla de la alimentación y existe un estridor con obstrucción de la vía aérea al caer en la lengua hacia atrás entonces así como tenemos la macroglosia vamos a tener problemas como la microglosia o la glosia en la microglosia vamos a observar generalmente la microglosia está asociada a hipodactilia y va a necesitar de la ayuda foniátrica en cambio la glosia es la ausencia de lengua también el paciente nos va a referir una glosodinia o síndrome de la boca quemante con una sensación de quemazón no remitente sin cambios en la cárida oral y más frecuente en mujeres es una relación de 7 a 1 entre los 38 a 78 años de edad hay infecciones por hongos y bacterias y puede haber también una afectación neuropática en el caso de los quistes epidermoides vamos a tener que va a posterior vamos a encontrar segmentos de queratina y epitelio estomoso estratificado y en el caso de los quistes termoides vamos a ver contenido de tejido conectivo fibroso con apéndices cutáneos y en los quistes linfoepiteliales vamos a ver quistes redondeados de tejido linfoide pues también vamos a observar la presencia de mucoceles que son pseudoquistes más frecuentemente en el labio inferior en un 60% el contenido es de mucina en estos quistes o en zonas adyacentes y la ránula que evidentemente es en el caso de la ránula vamos a ver que hay un quiste de retención obliterado por obliteración de los conductos excretores de la glándula sublingual en el suelo de la boca presente también en el ducto submandibular en las glándulas submandibulares menores vamos a ver vamos a ver esta ránula presente en el ducto submandibular no es dependiente de glándulas salivales menores y tiene un acúmulo de mucina en su interior también podemos observar la inflamación de los labios conocida como queilitis no es una inflamación generalmente por deshidratación del viento o del frío no es necesario en ese caso llevar a ser una endodoncia o perdón una ortodoncia generalmente estas lesiones están causadas por también por la presencia de lentadura postiza otra patología es la queilosis que vamos a verla con bastante frecuencia que con su esta una hiperoclusión bucalo deficiencia de riboflavina entonces observamos una hiperoclusión bucal por deficiencia de riboflavina no vamos a encontrar antecedentes de candida de estafilococosaurios puede haber existido también un trauma los labios se maceran en caso de infecciones el tratamiento es la eliminación del reservorio que causa la anemia perroquénica y la melgoroplastica para luego proceder a revisar y solicitar todos sus preoperatorios también tenemos el angiodema de labios que generalmente es de naturaleza alérgica aguda puede estar ubicado este angiodema a nivel de las placas o carrillos a nivel de la vesícula vamos a observar también algunos nódulos puede ser de causa idiopática o puede ser inducida por ciertos fármacos es hereditaria el tratamiento de antihistamínicos tipo metilpresesorona de 20 a 40 vamos a indicar en este caso de 20 a 40 miligramos por día por 7 días antihistamínicos también para como es una reacción alérgica aguda podemos inyectar metilpresesorona o epinefrina dada la gravedad del caso también tenemos la presencia de cuerpos extraños como trozos de comida presencia de huesos espinas lápices alfileres monedas no también vamos a considerar dentro de los cuerpos extraños segmentos de comida de hueso de espinas donde el dolor y la dificultad de la degustión son bastante marcados hay una irritación de la mucosa hay dificultad tanto para respirar como para toser también tenemos que los niños son los que más frecuentemente van a ser portadores de cuerpos extraños ya sea por el introducir juguetes dentro de la cavidad oral el introducir monedas el introducir pilas pequeñas pelotas también vamos a encontrar canicas globos y muchos elementos inimaginables entonces hay una emergencia que es el atragantamiento si es un niño pequeño lo vamos a poner en decúbito ventral y vamos a efectuar golpes suaves sobre el tórax ¿no? para que elimine el cuerpo extraño si han pasado más desde evidentemente es mucho más pequeño vamos a tener que proceder a hacer compresiones torácicas o compresiones abdominales tipo maniobra de Heimlich para que pueda eliminar el cuerpo extraño entonces en el caso de adultos generalmente nosotros vamos a deprimir la lengua en el tercio posterior y con nuestra pinzita visualizando el cuerpo al del 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 Sobre todo en niños lo que tenemos que cuidar es que exista una obstrucción de la vía. Entonces debemos recomendar a los padres no dejar objetos pequeños, no gritar si se encuentra el niño con un objeto en la boca porque lo vamos a asustar e inmediatamente lo va a deglutir. No permitir que corran o griten cuando tienen un cuerpo extraño a nivel de la cavidad oral, ya que pueden ser aspirados. Y no saltar con objetos en la boca es una recomendación que tenemos que hacer a los padres. Entonces, luego tenemos trastornos del gusto como es la geosia, que es una pérdida total del gusto. La hipogeosia o disminución del gusto, que es de grado variable. Entonces vamos a ver que la disgeopsia es una distorsión del gusto que se puede presentar después del nacimiento secundario a una lesión o por factores condicionantes como ciertos medicamentos. Por ejemplo, el consumo de metronidazol. El COVID-19 que nos ha traído diferentes tipos de sensaciones o percepciones en los pacientes. Estas distorsiones del gusto puede ser temporal o definitiva. Generalmente puede estar asociada a problemas neurológicos centrales o de tipo periférico. Vamos a tener el gusto alterado en lesiones de la mucosa bucal, cuando hay una colonización bacteriana en el poro gustativo. En el síndrome de Schochrein, con pacientes que cursan con crisis epidépticas, pacientes que se hacen piercings, pacientes que consumen ciertos medicamentos. Pacientes sometidos a radioterapia fundamentalmente. Por problemas de intoxicaciones, también la parálisis se ve, puede haber un compromiso de la cuerda del tímpano en lesiones traumáticas o en problemas de envejecimiento. Y lo contrario a la, vamos a tener también la hipergeopsia, que es una sensibilidad exagerada del gusto. Entonces, generalmente los que tienen un gusto bastante desarrollado son los cocineros o los catadores. Dentro de los exámenes auxiliares podemos evaluar los umbrales de percepción del sabor, la calidad de percepción del sabor, ¿no? Los diferentes, que habíamos mencionado, al azúcar, al ácido, a la cafeitina, al cloruro de sodio. Tenemos que observar la intensidad de percepción. Y tenemos que evaluar evidentemente la electrocustometría, que es un déficit constativo en los diferentes cuadrantes de la lengua. El tratamiento es identificar la causa ya sea temporal o definitiva para producir una resolución del cuadro. En traumatismos puede remitir este síntoma. Y en casos de infecciones, también con el uso en antibiótico se va a resolver. Entonces, recomienda el uso de omega 3, entre 1,000 a 2,000 miligramos durante 3 días. El complejo B, una tableta cada 8 horas. El zinc, una tableta diaria. La vitamina D y la vitamina C. Dentro de las enfermedades de la mucosa bucal, te vamos a tener enfermedades virales, bacterianas, micóticas e inmunológicas. Dentro de las virales, vamos a tener al herpes oro labial, que es recurrente. Puede ser el herpes simple tipo 1 o el herpes simple tipo 2, que generalmente está asociado a sexo oral, ¿no? Donde se pueden apreciar ampollas pequeñas, dolorosas. También pueden estar desencadenadas por fiebre, frío, sol, menstruación o estrés. Y generalmente se evalúa que puede haber sido contagiado o transmitido por el uso de elementos infectados, como ser toallas, platos o por el contacto entre padres e hijos. Y el tratamiento va a estar enfocado a utilizar inmunomoduladores, como el Valciclofil, en dosis únicas de 4 tabletas, cada una de 500 miligramos. En el caso del herpes simple tipo 1, vamos a catalogarlo como una ginkivo estomatitis herpética. Generalmente la primera infección está entre los 1 a 5 años de edad. Hay fiebre, malestar general, adenopatías, vesículas en la cavidad y amígdalas. Hay úlceras muy dolorosas que mejoran al término de 10-10. Entonces, se caracteriza por fiebre, malestar general, adenopatías, vesículas tanto en la cavidad oral como en las amígdalas, úlceras muy dolorosas que mejoran en 10 días. Tenemos el herpes simple tipo 1 con una sensación de ardor, que generalmente dura de 2 a 3 días. Pequeñas vesículas que al romperse se cubren de costras. El tratamiento es sintomático con aciclovir tópico y biorada. Podemos tener recurrencias en adultos por estrés, por infecciones, por menstruación, por traumatismos. Y también vamos a considerar la varicela zóster como un erantema que llega a producir vesículas que afecta a la rama 2 o 3 del maxilar. Maxilar nos va a dar placas rojizas, eritematosas que confluyen y se ulceran y dan gran dolor. El tratamiento es antivirales sistémicos las primeras 72 horas. Luego dar aciclovir de 800 miligramos cada 6 horas. Y las secuelas es la neuralgia posherpética. También tenemos al virus Tuxakia, que es una etangina, que se presenta entre niños entre los 3 a 4 a 3 a 10 años de edad, con fiebre, malestar general, vesículas y úlceras a nivel de los pilares amigdalinos y del paladar blando, que se resuelve en 7 a 10 días, ¿no? El tratamiento es sintomático. La etangina nos va a dar fiebre, malestar general, vesículas y ulceraciones en los pilares. Existe otra, que es la enfermedad mano-pie-boca, que son vesículas en cavidad oral, en lengua, en paladar blando, pilares amigdalinos, que se acompaña con vesículas a nivel de la mano y pies, sin afectación general, pero que sí nos va a dar fiebre elevada. También tenemos lesiones penfigoides, que se localizan en la boca y producen lesiones cicatrizales. En pico vulgar es la forma más común, generalmente más en mujeres, en el 60%. Se inicia en la boca, es autoinmune. Tenemos, vamos a tener ampollas dolorosas, no causa picor, pero no deja cicatrices. Se puede hacer la prueba de sang, que es un frotis, el contenido de la vesícula. Y también tenemos la epidermolisis ampollosa, que son lesiones en boca que aparecen con más frecuencia, en formas distróficas. Lo tenemos, evidentemente, en la epidermolisis ampollosa, lesiones en boca que aparecen con más frecuencia, en formas distintas de distrofia, va a generar en el paciente dificultad para la alimentación y dificultad para deglutir. Puede haber una epidermolisis ampollosa adquirida, con lesiones frecuentes más en adultos. No hay una historia familiar, ¿no? Y vemos estas ampollas. En el eritema multiforme hay depósitos de IgM en las membranas mucosas posteriores a infecciones o inyecciones o exposición a drogas presentes en reacciones de medicamentos tipo barbitúricos, penicilinas, fenitoínas, sulfamidaminas, da fiebre, malestar general, picazón en piel, atragias, úlceras bucales, lesiones cutáneas. Dentro de las enfermedades bacterianas vamos a tener a la sífilis, la tuberculosis, el rinoesclinoma y la lepra. La sífilis puede ser primaria, secundaria o terciaria. Si es una sífilis primaria vamos a ver un chancro de inoculación donde hay una úlcera indolora de bordes indurados, incolora. Concurre con adenopatías inguinales que desaparecen en tres a ocho semanas que es el periodo de contagio mayor. En el caso de la sífilis secundaria, entre la sexta semana al sexto mes de evaluación, vamos a solicitar... observamos una depapilación, ¿no?, de esta mucosa, lesiones mucocutáneas diseminadas en placas, erosiones recubiertas de pseudomembranas, como en este punto, blanquecinas, pápulas, ulcerosas. También en la sífilis terciaria vamos a ver perforaciones de la musculatura ósea. En la sífilis terciaria, como observamos, hay ulceras bastante profundas, ¿no?, que llevan a perforar de una cavidad hacia la otra. Luego tenemos la tuberculosis, que tiene inicialmente una úlcera única indolora. También tenemos la candidiasis sistémica, generalmente asociada a déficits inmunitarios. Entonces, vamos a ver que se deposita en las bordes laterales de la lengua. Dentro de la cavidad foral, podemos ver una forma rojiza, ¿no?, puede comprometer los labios. El tratamiento en el caso de la candidiasis es terapia antifúngica, puede ser a largo plazo, estipación de lesiones con criocirugía o láser, el uso de polienos y midasoles, yoduro de potasio, la termina fina y la grisofumina. También vamos a tener una inflamación de la lengua, conocida como glossitis, donde vamos a observar un cambio de color. Puede ser una lengua pálida, cianótica roja y aumento de volumen, apariencia de una superficie lisa, una boca reseca, con destrucción de las glándulas salivales. Y otro problema que tenemos en la cavidad foral es la disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, recordemos que la articulación temporomandibular es una bidiartrosis picondilia. Generalmente, los traumatismos, la artrosis, la artritis, la pericondritis, nos va a llevar a... que el paciente nos manifieste gran dolor, ¿no? Entonces, los síntomas son dolor, vas a sentir un chasquido al aperturar o cerrar la boca, va a haber limitación también en la apertura bucal, y se habla de un síndrome de disfunción... mandibular que más frecuentemente lo relatan las mujeres, sobre todo jóvenes sometidas a estrés, y lo asocian con una otalgia o cefalia específica, ¿no? Al hacer el examen, nosotros observamos que no existe la otalgia que nos ha mencionado la paciente, ¿no? Existen alteraciones discocondilares, ¿no? Donde se bloquea el menisco, y hay una imposibilidad para abrir la boca súbitamente, hay una adjuicación del cóndilo mandibular, que imposibilita el cierre de la boca, ¿no? El diagnóstico va a ser netamente por la historia clínica, podemos pedir una ortopantografía o una resonancia magnética nuclear de la articulación. Vamos a recomendar al paciente dieta blanda, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, férula de descarga, fisioterapia e infiltraciones. Dentro de las enfermedades de glándulas salivales, vamos a tener lesiones que pueden ser inflamatorias agudas o crónicas, enfermedades granulomatosas. No debemos olvidar al síndrome de Mikulis o síndrome de Schoenheim, a la sialolitiasis, a las lesiones quísticas, daños por radicación. También va a estar asociado a daño por radiación o a traumatismos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientitos? Primero vamos a observar si es que existen serostomía, que es la sequedad de la boca. Generalmente se presenta a partir de los 50 años. 20% de las personas de 20 años adelante generalmente está asociado al consumo de antidepresivos, de alcohol o de tabaco, ¿no? Donde hay una producción de saliva menor a 500 cc. Hay dificultad para formar el bolo alimenticio y deglutirlo porque la saliva es escasa, viscosa, genera ardor, hay aspereza y sequedad en el dorso lingual, en la serostomía vamos a encontrar mucosas secas, zonas irritadas, una lengua fisurada, labios descamados, como observamos aquí, no puede ser temporal, asociado a problemas de ansiedad o alguna infección de glándulas salivales, a deshidratación, ya sea medicamentosa por antidepresivos, antihipertensivos o antihistamínicos, puede ser crónica debido a anomalías congénitas, problemas reumatológicos como la fibromialgia o el síndrome de Schoen, también lo podemos encontrar en pacientes que han sido sometidos a radioterapia, ya sea de cabeza y cuello, pacientes psiquiátricos, pacientes con antecedentes de enfermedad inmuno, de inmunodeficiencia adquirida, pacientes con adicciones al alcohol o drogas o al tabaco, en la cielometría vamos a ver un flujo bajo de la saliva, que lo vamos a incrementar haciendo uso del ácido síptico que se puede colocar para estimular tanto las glándulas paradótidas como su maxilar. La otra enfermedad contraria a esta es la sialorrea, donde hay un exceso de producción salival, generalmente debido a fármacos o enfermedades degenerativas. El tratamiento es el uso de anticolinérgicos como la atropina, ya sea en gotas, la escopolamina bioral o parches de mitestilina, o también podemos hacer inyecciones de toxina botulínica percutánea. También tenemos la parotiditis viral generada por el papova virus, más frecuentemente en niños o adultos, que manifiestan fiebre, cefalea, malestar general, aumento bilateral de las glándulas y se van reduciendo lentamente. Entonces, en el caso de la parotiditis viral, el tratamiento es inespecífico, se recomienda el consumo de líquidos abundantes, el uso de analgésicos, de antiinflamatorias y las complicaciones se dan por neurotropismo, ya sea una hipocuse sensorial neural, esterilidad, encefalitis, meningitis, tiroiditis, neafritis, abortos en el primer trimestre y la prevención es la vacuna triple o en el sistema de vacunación que conocen con el MMR. También tenemos el odinitis bacteriana, ya sea por estafilococos, auros o estetococos, como por gran negativos o aneurobios, pueden ser unilaterales, generalmente posoperatorias, en pacientes deshidratados, con estados carenciales, con mala higiene bucal, inmunodeprimidos, pacientes con neoplasias malignas, aumento. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctora, sí, escuchamos. Pensé que estaba en pacientes con estados carenciales, con mala higiene bucal, también vamos a tener estos problemas, en inmunodeprimidos, pacientes con neoplasias malignas, vamos a observar un aumento glandular y un edema periférico, el paciente va a manifestar dolor, fiebre, en el examen de sangre vamos a encontrar una leucocitosis, también vamos a observar una sialorrea prulenta, por lo que vamos a tener que indicar antibióticos y en el caso de que se haya formado un absceso, vamos a tener que proceder al drenaje. También tenemos la sialodinitis crónica, que es una repetición de cuadros infecciosos bacterianos por obstrucción de canalículos excretores, hay una saliva espesa, no por uso de anticolinérgicos, vamos a encontrar tumefacción glandular, leve dolor, molestias que aumentan al comer, si alorrea prulenta, no afectación general, y el tratamiento es recomendar la higiene oral, masajes para eliminar esta saliva, el uso de sialogos como la pilocarpina, antibióticos como el metronidazol, y si es necesario, la cirugía. También existen cálculos o piedras, a nivel de las glándulas, tanto parótidas, sus linguales, sus maxilares, donde vamos a tener que realizar una pequeña cirugía para poder extraerlos, generalmente es por problemas de saliva alcalina, con una mayor concentración de calcio, fosfato y moco, generalmente más presentes estos cálculos en varones entre los 50 a 80 años. Esta sialoliteasis generalmente es un problema de inflamaciones recurrentes, hay dolor a nivel de estas glándulas al comer, hay dolor post-prandial, y podemos palpar una masa pétrea. El diagnóstico va a ser realizada una sialografía, que no se realiza cuando hay una infección activa, y si solicitamos una tomografía, obviamente vamos a tener una sensibilidad del 90 a 95%. El tratamiento para hacer la sialoliteasis es el masaje glándula, calor local, administrar teologos, antibióticos en el caso necesario, y cirugía para extraer los mismos. Podemos hacer una incisión en el edificio ductal para hacer una remoción transoral, o finalmente se puede hacer una incisión completa para poder retirar estos cálculos. también tenemos el síndrome de FEI, o síndrome auriculotemporal, ¿no? Entonces es un síndrome en el que vamos a tener, el paciente va a presentar episodios de calor, eritema, como vemos aquí, aparentemente hay hiperhidrosis en la cara, en la región preauricular, que está generado por un estímulo gustatorio o táctil. Generalmente es posquirúrgico, posrecepción de glándula parótida. Aquí existe una regeneración anormal de las fibras parasimpáticas, de las glándulas sudoríparas y de los vasos sanguíneos subcutáneos que se reconectan con receptores sinápticos. En el síndrome de FREI, o síndrome auriculotemporal, generalmente se presenta entre los 10 a 12 meses o pos fractura de la articulación temporomandibular o pos cirugía de Bichat, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado de la cirugía de Bichat. ¿Alguien tiene idea? ¿Para aclararlo? ¿Alguna chica? ¿Compañeras? ¿Alguien escuchó de la cirugía de Bichat? Entonces, la cirugía de Bichat es para hacer que la cara, a ver, vamos a ponerla. Ahora está bastante de modo, hoy día justo vino un paciente varón de aproximadamente 30 años, que no me imaginé. ¿Alguien? No está. Pues generalmente más lo hacían las mujeres, ¿no? Porque decía mi región geniana es muy pronunciada, mi carita es muy ovalada, ¿no? Entonces, al tener una carita ovalada, querían tener una carita más fina, más espigada. Y se saca la bola de Bichat, que es una bolita de grasa que existe en esta zona, ¿no? Entonces, eso nos da un gran un perfil más alargado. Entonces, los pacientes se hacen evidentemente esta cirugía y como consecuencia o como secuela, ¿no? Se introduce, se hace una incisión por la cavidad oral, se retira el tejido graso, es conocido como bichectomía, ¿no? Se retira el tejido graso y evidentemente vamos a tener una cara mucho más perfilada. O también por infecciones de la glándula parótida. Y para verificar este problema de síndrome de Frey, se hace el test de minor en el que se le pone almidón con solución de yodo y esta se va a teñir de morado cuando empiece a presentarse la sudoración. Entonces, el tratamiento para esto es infiltración con toxina botulínica. Luego tenemos las fracturas mandibulares que es la segunda fractura en frecuencia en la cara que puede depender de la línea de fractura y eso va a traer problemitas a nivel de la acción muscular de los tejidos de la zona, ¿no? Entonces, clínicamente que vamos a ver un trismos, parestesia mentoniana, un escalón vestibular, ¿no? Va a estar a desnivel, vamos a ver una mala oclusión o mordida abierta como vemos en este punto, abierta en forma contraratelar, ¿no? El maxilar generalmente se desplaza al mismo lado de la fractura y el diagnóstico lo vamos a hacer solicitando una tomografía con reconstrucción facial. Entonces, el tratamiento va a ser la reducción cerrada con fijación con alambres o puede ser una reducción abierta con fijación rígida con osteosíntesis, ¿no? Que eso le va a dar un menor tiempo de recuperación al paciente. Tenemos tumores en boca que pueden ser benignos. Generalmente lo que ustedes van a observar es el adenoma pleomórfico dependiente de las salivales mayores, 90% en el lóbulo superficial de la parótida. Generalmente es de crecimiento lento, es indoloro, se moviliza fácilmente, no afecta al nervio facial mientras no se opere y tiene un componente heterogéneo. Y esto va a benignizarse es el 1.5%, el tratamiento es quirúrgico y la complicación evidentemente es la parálisis facial porque como está el tumor adherido a lo que es el trayecto del nervio facial, entonces vamos a lesionar el mismo y producir pues una parálisis facial o un síndrome de Frey o una fístula salival. También se puede indicar la radioterapia, tenemos el tumor de Wharton o cisto adenoma papilar linfomatoso que generalmente es unilateral multifocal indoloro de aspecto quístico casi exclusivo de la glándula parótida, se hace una panteectomía superficial siempre tratando de preservar al nervio facial. El oncocitoma que es menos frecuente menos del 1%, también el óvulo superficial de la parótida submandibular, sublingual, pacientes entre los 50 a 60 años rara vez maligniza, el tratamiento es el retiro quirúrgico. También tenemos el torus palatino que es una protuberancia ósea de crecimiento lento en la línea media de causa desconocida, más en el sexo, más en mujeres que en varones, se presenta desde la adolescencia hasta los 30 años de edad y otro es el épulis o una masa periculada en la premaxila, dependiendo de la mucosa alveolar mandibular que se obstruye la cavidad y dificulta la alimentación. Tenemos el épulis en el embalazo que es un agrandamiento gingival de aspecto tumoral que se inicia desde el trimestre con una respuesta inflamatoria a la placa bacteriana por mala higiene bucal o uso de irritantes por el aumento de estrógenos y de la progesterona se genera una respuesta inflamatoria intensa con aumento de la permeabilidad vascular y exudación de éstasis de la microcirculación lo que favorece la filtración de líquidos en los tejidos perivasculares y vamos a tener esta masa que se origina desde la profundidad del ligamento periodontal que une la encía diente y de inserción al diente con el hueso es indolora inicialmente generalmente dependiente del maxilar superior de dientes anteriores puede presentarse también a nivel de la lengua labios paladaro mucosoral es una masa de color rojizo de superficie lisa sin sangrado espontáneo de consistencia blanda algunas veces efibrosa de crecimiento exofítico protuberante como si fuera un hongo el tratamiento es que esta masa desaparece después del embarazo cuando se equilibran las hormonas en caso de persistir se debe realizar su exérisis quirúrgica a partir del segundo trimestre y la prevención es una adecuada higiene bucal eliminar los factores irritantes para minimizar complicaciones también tenemos la leucoplasia que ustedes la van a observar en los pacientes por eso es importante que hagamos un examen de cavidad doral vamos a encontrar una placa blanquecina en boco faringe también podemos tener la eritroplasia que es una placa roja y elevada que se desarrolla dentro de la boca podemos tener los virus del papiloma humano que es una enfermedad de transmisión sexual pueden estar localizadas en cualquier región de la boca ya en amizda en pilares en base de la lengua en y estos tumores generalmente van a producir obstrucción local hacia lo que es la vía alimentaria y la vía respiratoria pueden también hacer infiltración a grandes vasos de cabeza y cuello generando gran pérdida sanguínea y hay una debilidad general en el paciente dentro de los tumores malignos tenemos que el 3 a 5% corresponden a los cánceres del cuerpo generalmente son de tipo epitelial o conjuntivo el 90% es carcinoma de células escamosas es menos común el carcinoma epidermoide son tumores metastásicos en el 1% el 90% corresponden al maxilar inferior el 10% a tejidos blandos como lengües y carrillos generalmente las metástasis vienen de mama tiroides riñones pulmones aparato geniturinario e intestinal entonces para el cáncer bucal existen factores de riesgo que tenemos que indicar a los pacientes tomar las precauciones correspondientes tenemos que decirles que debemos evitar agentes físicos como radiaciones traumáticas factores traumáticos o térmicos evitar el estar en conducto con agentes químicos como alquilantes nicotina alcohol no existen también agentes biológicos como el papiloma que puede degenerar la candidiasis o la sepsis no problemas de malnutrición una escasa dieta en antioxidantes un metabolismo que conlleve atrastanos hormonales e inmunológicos o problemas hereditarios como oncogenes historia personal y familiar van a favorecer al cáncer vocal entonces siempre que haya una herida en cavidad oral ya sea en labios o en boca que no sana no un parche rojo ya sea rojo o blanco en las encías un bulto en el labio o en la boca o en la garganta o de superficie áspera acompañado de sangrado dolor adormecimiento o hinchazón tiene que hacernos pensar en que hay un problema tumoral hay tumores que van a generar problemas a nivel de la voz lo que nos va a dar una disarchia algunos pacientes van a referir dolor de garganta sensación de algo atascado en la garganta o dinofagia dolor o dificultad para tragar o masticar que es la disfagia una otalgia refleja cambios en el color de los tejidos también en el caso del carcinoma epidermoide o espino celular o escamoso generalmente es de origen del epitelio mucoso de células escamosas y los factores de riesgo son el tabaco el alcohol la irritación crónica el déficit de hierro y vitamina A infecciones como sífilis herpes papiloma candidiasis y bueno la mala higiene bucal o el factor hereditario en el caso del carcinoma epidermoide vamos a tener placas tumefactas que se hacen vegetantes o exofíticas de superficie regular y dura en el piso de la boca o en la superficie ventral y lateral de la lengua en el surco albiolo gingival en el paladar blando también o a nivel de los pilares amigalinos también tenemos problemas in situ con síntomas tardíos con problemas de sensibilidad a la palpación dolor disfagia percepción de una masa también tenemos el carcinoma verrugoso o leoplaquea verrugosa en adultos mayores generalmente consumidores de tabaco lesiones verrugosas blancas difusas en la carintena de la vejilla y reborde alveolar decrecimiento lento que mejore el pronóstico puede malignizar la carcinoma espinocelular el tratamiento de cirugía ya sea convencional con láser o con crioterapia y también tenemos el melanoma oral son melanocitos la capa basal de la mucosa o pueden ser cuadros metastásicos generalmente varones de 40 a 60 años con placas melanóticas raciales o nevos preexistentes nos vamos a ver que el 50% 57% se ubican a nivel del paladar duro 26% en el reborde albolar 8% en el paladar blando tiene límites mal definidos es irregular de crecimiento rápido y también existen trastornos linfoproliferativos como en el caso de las leucemias que vamos a tener necrosis senesía sagrado en capa alrededor de los dientes equimosis de cavidad bucal o hiperplasia gingival agrandamiento gingival difuso con tejidos blancos ocipastosos hemorragia ante mínimos traumatismos pacientes con leucemia que presentan hiperplasia gingival no tiene muy buen pronóstico y dentro de las neoplasias de glándulas salivales menores el carcinoma adenoquístico el adenocarcinoma el carcinoma epitelial el carcinoma mucoepidermoide tumores de células asinales y el carcinoma epidermoide generalmente estas neoplasias de glándulas salivales menores están más presentes en mujeres mayores de 40 años con nódulos orbitarios dolorosos de consistencia elástica móvil ulcerados ya sea en el panadar en la mucosa labial en la boca en la región retromolar en el piso de la boca o en la base de la lengua las neoplasias de glándulas salivales menores son de crecimiento lento gran tendencia a diseminación cirugía exélicis con gran morbilidad y evidentemente vamos a tener que someter a radioterapia en el carcinoma adenoquístico es un carcinoma infiltrativo lentamente progresivo recurrente entre los 50 a 60 años tanto en hombres como en mujeres la metástasis y obviamente el diagnóstico es histopatológico lo único que debemos recordar que el adenocarcinoma es más frecuente en el 90% en la parótida generalmente personas de 30 años aunque se puede presentar también en niños y tenemos problemas linfoproliferativos como en el caso del linfoma ya sean dependientes de parótida de amigna en la faringia del anillo de Gualdeya de ganglios cervicales tumoraciones carnosas dependientes de linfocitos B y el tratamiento es la quimioterapia y el sarcoma de Kaposi con células que se genera se genera de células endoteliales pacientes con VIH hay máculas eritomatosas localizadas a nivel del paladar son de evolución rápida y fatal son radiosensibles y con poliquimioterapia sistémica e interferón pueden mejorar también tenemos el fibrosarcoma más frecuente en varones que en mujeres entre los 30 a 50 años dependiendo del periodo periodo y del periodonto y hay una movilidad normal de las piezas dentarias el rastromiosarcoma de músculo estriado de lengua más frecuente en niños y adolescentes puede haber rastromiosarcoma embrionario alveolar o pleomórfico de crecimiento rápido tratado con radioterapia y quimioterapia y el 50% puede sobrevivir también tenemos el chondrosarcoma que es un tejido estópico ¿no? es un tumor doloroso grande con destrucción ósea pérdida de piezas etarias el anuloma eritematoso lobulado y una masa ulcerada tenemos osteosarcomas dependiente hacia el maxilar inferior más que del maxilar superior de crecimiento rápido con una sobrevida del 10 al 15% observamos también neurofibromatosis con nódulos submucosos solitarios poco frecuentes y algo que esperemos no encontrarnos que es el granuloma letal de la línea media o donde hay una hemorragia infección y desnutrición porque obviamente va a ir destruyendo los tejidos blandos tejidos óseos y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la granuloma tos de que compromete la laringe la tráquea y los pulmones aquí vemos ausencia de la pirámide nasal la ausencia del labio superior ausencia de la región geniana y este es tejido necrótico las medidas preventivas recomendar no fumar o masticar tabaco evitar la ingesta excesiva de alcohol evitar la exposición solar una dieta rica en frutas y verduras visitar al dentista o al médico en forma regular y para hacer nuestra biopsia podemos hacer un simple cepillado de la zona o podemos hacer una incisión no o con un sacavocado retirar la muestra también vamos a someter la mucosa coloración de toluidina o también vamos a utilizar una luz quimio luminiscente que nos permita visualizar áreas hipervascularizadas que nos orienten hacia una masa tumoral en la cavidad rodal preguntas hasta ahí alguna pregunta hasta ahí creo que no ahorita todo estaba bastante claro bueno es importante que tengamos conocimiento de ello porque cuando nosotros hagamos nuestro examen generalmente siempre vamos a empezar por la cavidad oral entonces tenemos que ser minuciosos al revisar todo lo que es los carrillos yugales levantar la punta de la lengua lateralizar la lengua a la derecha a la izquierda ver las amígdalas ver el paladar duro el paladar blando ver la pared posterior de la orofaringe y poder encontrar estas masas tumorales invitar bueno e indicar pues al paciente que acuda lo más pronto posible ya sea al oncólogo para que pueda hacer el tratamiento correspondiente aunque generalmente va a ir primero al otorrino que es el que va a hacer la biopsia y bueno con el resultado anatomopatológico vamos a poder ver de qué se trata porque generalmente estos diagnósticos más son anatomopatológicos que macroscópicos luego vamos a ver las enfermedades agudas y crónicas de la faringe estoy en clases te llamo en un ratito por favor recordemos que existe el anillo de Waldeyer que es un acúmulo de tejido linfoide que abarca desde la rinofaringia hasta la base de la lengua entonces vamos a encontrar ya la migda la faringea la migda la tubarix la migda la palatina y la migda la lingua entonces ese anillo está en contacto con microorganismos saprófitos que en cualquier momento se van a volver patógenos entonces la continua exposición antigénica y su situación periférica lo hace sucumbir con relativa facilidad a ciertas infecciones inicialmente vamos a ver la hipertrofia adenoidea ya que evidentemente de principio es una hiperplasia que va a generar la disminución del calibre de la rinofaringe por crecimiento excesivo de este tejido linfopiterial entonces generalmente la adenoides tiene múltiples liegues linfáticos ¿no? desarrolla alcanza su máximo desarrollo entre los 5 a los 7 años ¿no? y ahí está ocluyendo la rinofaringe entonces vemos que las adenoides se encuentran en la pared posterior de la rinofaringe y van a ir creciendo hacia adelante entonces esa hipertrofia de adenoidea pues es de etiología desconocida pero está influenciada por la dieta por algunos problemas genéticos por factores inmunológicos por factores infecciosos que es un estímulo antigénico repetido que determina que aumenten de tamaño y en qué problemas infecciosos estamos hablando en problemas de sinusitis de otitis ¿no? entonces la hipertrofia de adenoidea que nos va a dar una obstrucción nasal y al haber una obstrucción nasal vamos a generar una respiración bucal esa respiración bucal va a generar ronquido nocturno y ese ronquido nocturno que es por ser permanente en el tiempo va a generar una fascia de adenoidea ¿no? y esa respiración bucal también puede generar una tosis irritativa o un sueño intermitente en el paciente entonces el diagnóstico de hipertrofia de adenoidea lo vamos a hacer mediante la anamnesis vamos a solicitar una radiografía de cabo vamos a pedir podemos pedir una polisomnografía ¿no? o podemos también ante una masa tumoral poder solicitar una tomografía o una resonancia en la anamnesis tenemos que preguntar si existe ronolalia si hay obstrucción nasal si hay una resonancia mayor de la M la N o la N si es una ronolalia cerrada que significa hablar como si la nariz estuviera tapada si existe una oclusión incompleta del palarage si es una voz hipernasal que ya la hemos mencionado o si hay una ronolalia abierta en la hipertrofia de adenoidea también vamos a tener una obstrucción de la trompa de austral las secreciones por lo tanto van a regresar hacia el oído medio ¿no? y ahí se van a generar problemas infecciosos que van a traducirse en problemas de otitis medias a repetición entonces esa hipertrofia de adenoidea va a generar la obstrucción respiratoria ¿no? la nariz va a estar ocluida por lo tanto el paciente va a empezar a respirar por la boca va a tener infecciones respiratorias recurrentes del oído ¿no? esas infecciones se van a diseminar hacia los senos paranasales va a ser sinusitis secundaria puede ser un problema de hipoacusia y al no descansar bien ese paciente va a generar problemas de atención en la hipertrofia de adenoidea ¿no? estamos observando una obstrucción del ingreso de aire vamos a tener también un mal drenaje del moco nasal un moco más delgado más viscoso secreción pululenta descarga pululenta hacia la rinofaringe en el examen físico ¿qué es lo que vamos a visualizar? vamos a visualizar la fascia adenoidea que consiste en una cara alargada el mentón se va a ir hacia atrás que es la retrognatia la nariz se va a cortar se va a ver más pequeñita miren este este espacio de aquí en relación a la frente que es mayor y en relación al espacio subnacial hacia el mento que también es de mayor tamaño vamos a observar un labio superior corto un labio inferior evertido porque está respirando por la boca un paladar que se va a observar ojival y vamos a tener problemas de oclusión dentaria dentro de las alteraciones dentales obviamente vamos a tener una mordida totalmente alterada en diverso grado ¿no? los dientes incisivos pueden ser prominentes hacia adelante y y vamos a observar a nivel de la membrana timpánica un tímpano congestivo deslustrado opaco sincono luminoso generalmente podemos observar una secreción mucosa en orofaringe que puede ser purulenta ¿no? por eso cuando hagamos abrir la boquita tenemos que visualizar cómo se encuentra la pared posterior de la orofaringe si nosotros vemos que esa pared posterior está con secreciones blanquecinas vamos a pensar en un problema alérgico si está con secreciones amarillentas o verdosas vamos a pensar en un proceso infeccioso y por viendoscópica podemos visualizar las adenoides ¿no? por decir uno si se trata de un adenoides grande o de un adenoides pequeña o un paciente sin adenoides ¿no? porque vamos a hacer una visualización directa vamos a poder evaluar la apertura del orificio de la trompa de Eustachio vamos a ver la fosita de Rosenpuller podemos evaluar la motilidad del sphinter velo palatino también radiológicamente vamos a evaluar el volumen del tejido adenoideo ¿no? y la permeabilidad naso parí entonces bueno hay varios tipos de medición por varios autores pero vamos a clasificar la hipertrofia en un grado 1 grado 2 grado 3 grado 1 del 33% grado 2 del 33% del 66% de oclusión grado 2 perdón el grado 3 de más del 66% de de oclusión entonces de acuerdo a la clasificación grado 0 cuando no hay crecimiento de adenoides un grado 1 cuando es una hipertrofia leve de menos del 33% un grado 2 del 33% al 60% y un grado 3 donde va a haber una obstrucción completa de la rinofarilla entonces la radiografía es importante que la radiografía esté tomada en forma adecuada porque la placa está lateralizada o o movida y no podemos evaluar adecuadamente esto pero si el paciente se encuentra en la posición adecuada vamos a poder ver si es una hipertrofia leve moderada o severa entonces aquí vemos un grado de tercer grado no sé o no que equivaldría al severo en lo que vemos que la columna de aire que ingresa por la nariz no se transmite hacia la rinofaringe a no ser por un halo muy mínimo no y luego se continúa con una punta de lápices de columna de aire estamos hablando de una hipertrofia de tercer grado luego tenemos la adenoiditis que es una infección de la amígdala faringea generalmente en niños menores de 6 años ocasionada por problemas virales ya sea el rinovirus o adenovirus puede ser por problemas bacterianos por streptococco neumoninae por hemófilos influenza por estafilococo asociado a brotes inflamatorios de bronquitis bronquistasia escarditis o glomerulonefritis la adenoiditis puede ser una infección localizada en adenoides y amígdalas pueden ser repetidas adenoiditis agudas que conducen a un crecimiento del adenoides puede generar insuficiencia respiratoria nasal por vecindad puede inflamar el oído y generar una otitis media aguda a través de la trompa de obstáculo o puede producir una rinocinusitis por el crecimiento anterior o posterior o una laringitis por el problema de las secreciones hacia la laringe que es la rinorrea posterior o puede estar asociado a amígdalitis con hiperplasia crónica por lo que vamos a indicar antibióticos y cirugía en casos recurrentes y en hipertrofias de segundo a tercer grado la insuficiencia respiratoria nasal la rinorrea posterior la fiebre los problemas de vecindad que se reiteran ¿no? la falta de respuesta a los antibióticos nos va a hacer pensar en una cirugía en casos recurrentes pues generalmente como antibióticos vamos a dar inhibidores de beta-lactamasa durante 10 a 14 días amoxicilina de 50 miligramos por kilogramo de peso por 7 días si tiene problemas de alergia podemos utilizar el contremoxasol o algún macrólido ¿no? podemos también utilizar esteroides nasales porque generalmente los pacientes que tienen problemas de alergia hay hipertrofia de los cornetes hay infecciones entonces se procede de sinusitis y eso va a inflamar la adenoides ¿no? por lo tanto vamos a tener que disminuir esa alergia con esteroides nasales tópicos podemos utilizar el paracetamol en caso de fiebre en el paciente y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con rinitis alérgica hiperreactividad bronquial con problemas de desvío de tabique que también nos van a generar respiración bucal con la presencia de cuerpos extraños o con tumores de cabo las indicaciones quirúricas pueden ser absolutas o relativas cuando es una indicación absoluta cuando hay una hipertrofia adenoidea que coexiste con un síndrome de afroactiva severo o la sospecha de algún tumor relativas cuando hay una hipertrofia adenoidea o sea hay una respiración bucal ronquidos persistentes nocturnos rinorrea bilateral persistente insubsidiencia respiratoria nasal cuando hay un síndrome de afroactiva del sueño cuando hay malformaciones cráneo faciales o infecciones por otitis media aguda residivante otitis media otitis media cerosa rinocinusitis infecciones adenoamigdalinas crónicas en el preoperatorio generalmente tiene que estar del paciente sin infección previa no generalmente de tres semanas para evitar el sangrado porque si está inflamado entonces al retirar la adenoides vamos a producir un sangrado que puede en algunos casos no cohibir entonces hay que hacer un control adecuado también de otras enfermedades intercurrentes como el asma generalmente hay una debilidad a nivel de la articulación atlantoxial el 10% en el síndrome de Down estos pacientes no pueden hiper extender la cabeza todos los materiales que vamos a utilizar en la cirugía son una cánula de aspiración una tijera unas curetas de adenoides un abre bocas el seporte del abre bocas y la pinza para retirar e introducir tejidos tipo gaza había un aparato el que hemos visto se llama cureta de Beckman pero había otro aparatito que se llamaba el amistótomo de Sluder entonces tenía una cuchilla incluida entonces se metía esto se apoyaba sobre el adenoides y como si tuviéramos un tirabuzón se jalaba y eso cortaba el tejido adenoideo liberando al paciente del adenoides entonces la cirugía de anexpermía actualmente la hacemos por viendoscópica se puede hacer también con criocirugía o con electrodisección se elimina este obstáculo mecánico lo que va a mejorar la derogación y la respiración las contraindicaciones son absolutas no hay relativas tenemos la insuficiencia velofaringia con un paladar corto paladar hendido una hipotonía muscular la edad del paciente y alteraciones de la coagulación que sean susceptibles de tratamiento entonces la hipertrofia adenoidea que complicaciones nos va a traer una hipoventilación de los senos maxilares y frontales crisis de apneas del sueño éstasis de secreciones halitosis que va a generar anorexia vomito postoproductiva retraso del crecimiento fondoestatural una rinorrea posterior una ticerosa hipoacusia y pobre rendimiento escolar preguntas hasta ahí alguna pregunta hasta ahí el problema es que los papás actualmente tienen miedo ¿no? cuando tú les dices les dices el niño necesita operarse entonces ellos dicen ¿por qué? ¿para qué? claro la anestesia es un es un elemento que no sabemos o es un procedimiento que no sabemos cómo va a reaccionar cada organismo ¿no? y sobre todo los niños que evidentemente son hiperreactivos pues pueden hacer cualquier complicación ¿no? entonces siempre es el miedo de los padres ¿no? a recibir anestesia general luego tenemos la hipertrofia de amígdalas que también nos va a generar una disminución del calibre del orofaringe por crecimiento excesivo del tejido linfo epiterial de las amígdalas palatinas y va a generar respiración bucal fascia adenoidea dificultad respiratoria ronquido nocturno crisis de apnea disminución del apetito disminución del crecimiento hondoestatural entonces esa respiración bucal va a hacer que el niño esté con la boca encha abierta la fascia es adenoidea va a hacer que tenga los dientecitos salidos ¿no cierto? vamos a observar evidentemente que hay una retrognatia ¿no cierto? aquí está la frente y evidentemente si trazamos una línea el mentón está por detrás de esa línea ¿no? y aquí vemos los dientecitos de conejita la retrognatia igualmente entonces hay dificultad respiratoria el niño está roncando mientras suerme y hay momentos en que deja de respirar entonces también eso le va a conllevar a que hay una disminución del apetito porque teniendo semejantes bolas ahí adentro que le metas comida por donde va a entrar el aire no va a entrar el aire entonces el paciente ante quedarse sin aire va a empezar a disminuir la cantidad de alimentos ingeridos y lo otro es que al comer menos va a disminuir su crecimiento tanto en talla como en peso entonces la hipertrofia migdala también tiene grados ¿no? un grado cero o primer grado que es la migdala hacia allá dentro de los pilares un grado dos que es allá la mitad de la del ismo de las fauces y un tercer grado evidentemente que hablamos de amígdalas besantes ¿no? porque una está pegada a la otra tenemos la campanilla y aquí las amígdalas de ambos lados ¿cuáles son las complicaciones de la respiración bucal? son los ojos cansados la nariz pequeña la hipoplasia de los senos maxilares el paladar ojival que ya lo habíamos visto el menta un hipoplástico una vía aérea difícil para intubar una mala postura una deformidad de la caja torácica baja talla y bajo peso preguntas hasta ahí alguna pregunta estamos menos 34 a ver podemos llamar lista por favor ya para estar en un momento por favor Gracias. Ya sumimos. Álvares Flores.